Pues buenas tardes, soy Traction, bienvenidos una vez más a la serie, al Ejército de Firenze 4, una vez más, no, porque tampoco es que hayamos dado la bienvenida muchas veces, ¿no? Pero bueno, me entendéis, estamos al Ejército de Firenze 4 para continuar por esta serie que hemos empezado con... Bueno, Hungría, estamos viendo a ver si conseguimos restaurar el Imperio Austro-Húngaro, que de momento parece que tenemos que tomar una serie de decisiones bastante complejas y lo estaba pensando y digo, a ver, a nivel mecánico esta DLC no aporta gran cosa, es cierto, pero quizá a nivel de historia sí, no lo sé, me está pareciendo divertido en tanto a la toma de decisiones, pero más allá de eso, pues ya sabéis que tampoco hay mucha novedad. Tenemos que ver, eso sí, yo os lo dije que no seríamos fascistas y quizá ahí la estamos liando un poco, pero es que creo que a todos nos llama bastante la idea de restaurar Austro-Hungría. Os dije que veríamos, ya que tomaríamos el camino fascista, el tipo de vasallos de, bueno, de los Axis, ¿no? De los gobiernos fascistas que tienen un nuevo tipo de vasallos, ya digo, y bueno, no vamos a poder verlos, o quizá sí, no lo sé, ya veremos, quizá podemos hacer una Austro-Hungría fascista, pero los fascistas no toleran a la monarquía. Y nosotros somos muy pro Habsburgo en este canal, de hecho, en cierto modo, si restauramos Austro-Hungría, sí que será la segunda serie de Austro-Hungría en el canal y de hecho hace poco jugamos con Hungría en el Europa también, no con mucho éxito, pero oye, jugamos hasta que nos liaron los estamentos, que ha pasado de ser, me hace gracia los estamentos del EU4, porque más que ser una ventaja es como, ya me están fastidiando otra vez, maldita sea. Pero bueno, estamos intentando mejorar nuestra industria sin mucho éxito, es como muy incipiente, y veremos si más allá de cosas políticas podemos hacerlo de un modo diplomático, ¿no? Porque parece que, de hecho, si no hay nivel industrial, no hay nivel militar, y si no hay nivel militar, pues desde luego no vamos a sobrevivir mucho tiempo. Entonces, sincerándome, tengo bastante miedo en ese aspecto, pero bueno, es que nuestras fábricas, ¿cuántas tenemos militares? Tenemos seis, tío, es como bastante patético, están más reforzando más que creando, sí, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos qué tal, de momento hay que tener un poco de paciencia y a ver si se van desarrollando los eventos, pero bueno, es que cada vez tengo más ganas de pasarme a revitalización industrial. Es que mira, ojo, si hacemos esto, estoy viendo que si al menos hacemos aquí hasta recuperar los ferrocarriles, obviamente haríamos algo más, pero si hacemos no recuperar los ferrocarriles, mejoramos nuestra opinión con Austria, y creo que nos interseñarnos bien con Austria de cara al referéndum. Mira, te vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto, porque es que si no voy a estar preocupado todo el tiempo por no tener nada de industria. Bueno, pero es que ahora sí tampoco creas... Espérate, ¿puedo mejorar las relaciones con Austria directamente? ¿Cómo nos llamamos con ellos? Nos llamamos me, ¿sabes? Mejorar relaciones. Coste diario de 0,2, es que no nos interesa perder. Bueno, 0,2 no es tanto. Venga, yo creo que puede merecer la pena. Vamos a por esto, ¿vale? Al menos hasta que consigamos las fábricas civiles. Es que esto va a ralentizarlo, ya lo sé, pero es que... ¿Cuál es la opción de verdad? ¿Sabéis? Al menos hacer esto de infraestructura, que nos llevemos mejor con Austria. Y seguimos con esto. De hecho, ahora, estos se tendrían que llamar legitimistas, ¿no? Eje, efectivamente. Y en teoría crearemos nuestro propio... ¿Cómo decirlo? Nuestro propio orden. Apoyo diario para neutrales. Hemos ganado este espíritu nacional. O sea que los neutrales cada día van a ser más fuertes, pero eventualmente igual nos podemos unir con los Axis, ¿sabéis? Aunque seamos neutrales, podemos apoyarlos de algún modo. Que quizá ellos nos invadan a nosotros, ¿eh? Yo no descartaría nada, la verdad. Vamos a avanzar rapidito, que nada que nos interesa, pues, es hacer focos. Y bueno, veremos. Es que si no nos llevamos bien con Austria, perdón, no van a querer hacer el referéndum. ¿Veis? Vale. Ellos empiezan a opinar bastante bien de nosotros, quieras que no. Aunque creo que en el juego y las relaciones en verdad pueden estar muy altas. Pero bueno, creo que habrá cierto modificador de que acepten. De hecho, podría indagar un poco en los archivos del juego. Decisiones... No. Si algo así como eventos, ¿verdad? Vamos a mirar eventos bálticos. Vamos a mirar de Hungría. A ver. Segundo premio de Viena. Bueno. Hombre, en verdad, bastante pocos eventos, ¿eh? Voy a poner a Austria, a ver. Ah, no, de Zordison. Vale, vale, aquí está. Vale. Vale, ¿veis? Tiene un modificador positivo si hemos hecho lo de los raíles. Vale, luego si Hungría es democrático, nos va a decir que no. O si somos comunistas o fascistas. Vale, en principio, si tenemos los raíles, hay como un modificador muy positivo. Y tiene que estar la opinión por encima del 75, vale. Joder, esto es chetarse un poco, ¿no? Mirad los archivos. Vale, vale, vale. Entendía. Si nos llevamos con ellos por encima del 75. Estamos al 93 ya. Wow. Vale, pues... Eso. Y hacemos los raíles, que es la siguiente. Vale, vale. Es que decía yo que iba a ser importante. Hombre, es que si está ese evento y te dicen es que te vas a llegar mejor con Austria... Oye, pues fíjate que igual te interesa, ¿sabes? Que luego hacemos el referéndum y tal. Además es que es el primer evento que sale. Claro, como es con Austria. Vale, que son muchos eventos que hacer, pero yo creo que merecerá la pena. ¿Cuál es el problema? Pues que justo después del de los ferrocarriles viene la industria interior. Y esto me llama mucho, así como... Es que, ah, todo esto se habría que tenerlos, maldita. Cirurgia de Manfred, ¿veis? O... Mira, por ejemplo, si sacásemos esto de aluminio... Siremos independientes de aluminio, ¿no? Pero, bueno, tracks, tranquilízate que no se puede hacer todo. La cosa es... Vamos a organizarnos. Ahí va, que no estoy investigando, tío. Pues claramente aquí, tiempo de construcción. Necesitamos cómo de comer. Y tú casi podríamos ir aquí a por la industria, pero voy a ser más listo que eso. Entre comillas. Vamos a sacar... Es que esto no vamos a tener para hacer todavía. Esto está dándole... Vamos a por esto. Menos tiempo de investigación. Solo 61 días. No pasa nada. Vale, vale, vale. Pues el plan es el siguiente. Ahora voy a poner esto, ¿eh? Revitalización industrial. Cerrocarriles. Y pasamos... A aquí. Hasta el referéndum, ¿vale? Y luego ya veremos qué hacemos. Si optamos por más industria o qué. Bien, modificar el gobierno. Industrial de guerra. Fábrica militar se construyó más rápido. Más opinión mensual. Vale. Un segundo. Neutrales. Galancia de poder político. Esto no es tontería ponerlo ya. Venga, lo voy a poner. No me rayas. Si lo ponemos pronto ya nos olvidamos. Vale. Vamos a por ferrocarriles. Esto es importante. Vale, 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 vale. No sé si te confirma qué pasará. O al menos se llevará mejor con nosotros. Vale. Entonces más cosillas. Tratado de Addis Abeba. Vale. Mítico. Poca mano de obra. Ya. Esto es otro problema. Vale, no voy a mirar más los eventos. Me parece un poco cheto. Al menos mientras no lo necesitemos. Ajá. Vale. Pues sí, sí. Puede estar muy bien. Sería como un país muy raro, ¿no? En el momento que tengamos a hostia. Pero bueno. Si es que lo tenemos, claro. No voy a vender la piel de los hondres de cazar. Un grave problema. Bien. Más cosas. Pues esto demuestro que terminaba en 19 de julio. Más que la economía civil no hace bastante año. Pero en sí luego estoy aquí, tío. Trianon menos 50%. Me parece una borrada. Claro. Claro, obviamente no quieren que te reindustrialices. De esto vamos bien de equipamiento. Vale. 11 de agua limpiada. Fijaos que ya es solo por la mano de obra, tío. Pero estoy muy musca, ¿eh? Porque es que no veo la forma en la que vayamos a superar Trianon. Entonces aquí conseguimos reclamaciones. ¿Pero cómo es tener 200.000 de mano de obra si no hemos renunciado a Trianon? Toma una hostia por la fuerza. Quizás con esto, ¿eh? Esto era el primer paso. Para devolver a Hungría su antiguo prestigio consiste en reforzarle a los partidos que abogan por un regreso de la monarquía. Este era. Debemos aprovechar al máximo los recursos que tenemos a nuestra disposición. Un presupuesto bien planificado y equilibrado es la clave para que nuestro gobierno tenga éxito. Vale. Este dice La base de nuestra industria se ha deteriorado de manera peligrosa en los últimos años. Debemos hacer un esfuerzo por adoptar nuevas tecnologías y recuperar el terreno perdido. Y aquí La red ferroviaria que abarca el antiguo imperio austrohúngaro se ha fragmentado desde que éste se disolviera en naciones independientes. Deberíamos dirigirnos a los otros estados integrantes y proponerles la recuperación de nuestra red ferroviaria para mejorar las infraestructuras en general. Vale. Infraestructuras no viene mal, pero tampoco es que sea como una gran cosa necesaria. Eso está claro. No producimos mal para lo que hay. Es que realmente no cuela mucho de sí. Es que si no fuéramos tan dependientes del acero... Claro, es que aquí estamos renegociando. Es que liberar cualquier fábrica que liberemos es clave, pero va a ser tan difícil. Aquí estamos creando aviones. Es que me parece un poco de guasa tener aviones y que no tengamos forma de crearlos, pero bueno. Algo tenemos. Bueno, este. Un apoyo aéreo, que ya ves tú. Tenemos ventaja ahora para sacar algo por aquí. Mira, 76 días para límite de eficacia de producción. Vamos a darle. Y me diréis, pero sacarlo de la industria concentrada. Pero es que con la industria concentrada tampoco... ¿Para qué queremos industria concentrada si no podemos sacar industria? Ah, porque rinde más la fábrica. Claro. Pues vale, haremos industria concentrada. ¿Por qué rinden más? Bueno, pero es que una sí tampoco... ¿Qué recursos tenemos nosotros? Voy a comprobarlo. A ver. Vale, potencia de fuego superior. Eh, 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 recursos. Petróleo tenemos por aquí... Aluminio en 194. Aluminio, tío. Me parece una burrada, ¿no? Aquí en el sur no tenemos nada. Y Austria tampoco es que tenga grandes cosas, ¿eh? Vale, tenemos los ferrocarriles. Perfecto. Vale, podríamos tirar por la industria, pero me llama demasiado seguir con esto. Es que hay industria dos fábricas más, ¿eh? Venga, es que me pueden demasiado las fábricas, lo siento. Vale, vamos a estar un poco más, pero yo qué sé. Esperemos que esta gente tarde con él a las luz. Impacto a un tipo mi eterno. Si no, pues mira, la habríamos liado. Es lo que hay. Si con dos fábricas más, igual podemos hacer más fábricas civiles. Y con más fábricas civiles es una fiesta. Que tampoco es que podamos hacer gran cosa. De hecho, es todo esto lo que podemos construir. Pero bueno, yo qué sé. Si al menos tenemos, yo qué sé, seis. Que vayan trabajando. Mientras no necesitemos más comercio. Veremos, veremos, veremos. Espero que no se caliente mucho Alemania. Nos dé chance de hacer lo que queremos. Que igual no lo hacen. Sería muy suyo, ¿eh? De Alemania. No dejarnos hacer cosillas. Nivel de salud. Ah, claro. Que esto se daña y todo. Antiaéreos. Mira, infraestructura nos ha subido el nivel. Pero es que, claro. ¿Para qué queremos infraestructura si no estamos en guerra? Es que es esto. A ver. Algo interesante que pudiéramos coger por aquí. Aquí habíamos hecho que nada. Bueno, investigación industrial. Ya sé que no es tontería, ¿eh? Pero es que realmente... Tampoco es que lo queremos. Tampoco es un factor de opinión. B.C. Construcción de fábrica militar y de astillero. Bueno. Mira, fábrica civil. Pues tratamos de poner este ahora, ¿vale? Sí, sí, sí. Fábrica civil e infraestructuras. Y actualmente queremos sacar fábricas civiles, así que... Qué pena, ¿eh? Es que es difícil arrancar, ¿eh? Es difícil arrancar, pero es normal también. Es que yo qué sé. Nos viene bien ese tío que hemos puesto, ¿eh? Quieras que no ganara extra el día. ¿Qué tal nos llevamos con Austria? Mira, 100. Pues 100 debe ser lo mejor. Lo más alto. Ya no gastamos en mejoras relaciones. Vale, pues se quedará en 100. Vale, pues se quedará en 100. A ver, el evento ponía que había alguna especie de bono. Ya digo, si superamos el 75. Así que yo entiendo que el problema ya lo vamos a tener testa a este tío. Bueno, veremos. Bueno, veremos. Vale, pues ponemos a este el capital industrial. Y ahora esto acaba en... Vamos a cortarnos el 2 de julio del 37, que es bastante. Pero bueno. Claro, porque estas en verdad eran más caras, ¿eh? En 10.000. Pero claro, esta le pones el que cuesta 50% extra y ya te cagas. Dos firecasts tibiles por 16 de acero. Eso hace 8 y 8. Y de acero nos sobra... 5. Vale, vale. Vale. Pues no nos basta, claramente. Vamos a poner a este tío. Que eventualmente, pues, si hace falta, lo cambiaremos. Está claro. Y esto pasa del 2 de julio al 8 de junio. Pues casi hemos adelantado un mes. Así de jaz-jaz. Que está claro que no es la gran solución. Pero creo que de ahí a no hacer nada hay un paso bastante grande. ¿No estamos haciendo nada de momento? Pues os doy la razón. Os doy la razón. Vamos a intentar poner las nuevas canciones. Y como no sé cuáles son, tema principal aliados. Canción para niños. Ah, que han pronunciado los nombres, tío. Hay bastantes, ¿no? Hay tres nuevas. Días del trueno. Me gustaría verlos. London in Flames. Mañana es la mañana del día B. Pues yo qué sé, tío. A ver esta cuál es. Hombre, si lo que me suena, vamos pasando, ¿sabes? Puedo adelantar, ¿no? Mezcla ponderada. Correcto. Bueno, en el momento no me suena, ¿eh? Operación con Paz Heroes del Alamein. Tampoco. Pero vamos a escucharlo, ¿no? Vale. Herramientas mejoradas. Vamos a por Industria Concentrada. Sí, porque conversión, la verdad, que me da bastante igual. Más construcción. Vale, vale. Yo creo que se van a hacer bastante más rápido. O sea que la tendremos, yo creo que, bastante antes de junio. Sí, pero esta es nueva, ¿no? Voy a abrir un momento Spotify. Y a ver cuáles son las que están en la banda sonora original de Huawei. Porque, claro, con el DLC de Sugar for Victory también habría nuevas, digo yo. Es que yo creo que es nueva, ¿eh? Pero no lo sé. Igual estoy liando que es bastante probable en mí. A ver. Bien. Tendremos caballos, tío. Es que imagínate. Díos con tanques. A ver. Hered of Iron. No está. Sería de Estelar y se está. A ver. Vale, probar la industria interior. Vale, y ahora podríamos probar la organización y un instituto este. Pero no me interesa. Vamos a elegir un rey. El apoyo popular a la nación del restablecimiento de un gobierno monárquico ya es suficiente para que podamos empezar a pensar y hacer el proceso de elegir a un nuevo rey. Pues, pues, dale caña. Regresamos a Asburgo. Vale, esto es un álbum de Sabato, aunque está muy bien, pero... Pero no es lo que quiero. Vale, construcción... Ganancia de recursos. Hombre, ¿por qué no? Vale. Vale, y ahora esto mismo terminaría en... Espera, what? ¿Por qué está utilizando más fábricas para comerciar, tío? Vale, ocupa un cuarto. Yo eso lo sé, tío. Pero que se me lleve una fábrica gratis cuando realmente no estamos aprovechando el comercio. No, vale, esta creo que no es nueva, ¿eh? Cotizamos seis, tío. Es que es de coña, ¿eh? Es que igual casi me interesa no comerciar durante una época, ¿sabes? A ver, muéstrame los resultados. No, pues parece que Paradox no ha subido la del Hoy 4 directamente. A Spotify al menos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No nos vamos a rayar más en la cuenta. Oye, los radares, ¿dónde salían? A ver, aquí. Es en Industria, tío. ¿No? Aquí. Hombre, no están muy leajos. Vale, pues... Lo vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar aquí. Ya sabéis que podéis apoyar al canal siguiendo en las redes sociales. Tanto en Patreon. Así que nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.